Vamos a intentar sacar el área de un romboide. En el romboide tenemos que nos sale este rectángulo de base por altura, no de esta base, que sería base menos x, y luego me salen dos triángulos, que serían x por h medios y x por h medios, pues son iguales. Con lo cual vamos a ver, sería base, que es este caso, este trocito de aquí, por la altura, más dos veces estos triángulos. En ambos casos, pues sería x, que es la base, por la altura partido de 2. Así que el 2 se va con el 2, y que me quedaría, estamos hablando del área, me quedaría base menos x por la altura, más x por la altura. Si lo desarrollo, me quedaría esto como que el área es, saco esto desarrollado, base por la altura, menos x por la altura, más x por la altura. Esto es un monomio y este es un otro, que ambos tienen el mismo coeficiente, cambiado de signo, con lo cual me queda que el área es la base por la altura. Es muy sencillo, me ha parecido gracioso verlo. Otra forma más graciosa, bueno, graciosa, curiosa, de verlo, pues es gráficamente. Voy a escoger por aquí un colorcito, porque tengo todos los lápices en punta. Este no tiene punta. Este no tiene punta. Ahora le sacaré punta. Pues a ver. Este sí tiene punta. Como hemos dicho ya, que esta x es igual que esta, pues la podemos dibujar aquí. Sería esa x. La altura es la misma, con lo cual yo puedo cerrar por aquí. Y este triángulo es igual que este. Así que me quedaría... Voy a buscar otro color. Me quedaría el área de ese rectángulo, que sería la base esta y esta altura, que es lo que me ha salido al final. Por eso me ha parecido gracioso lo del área del rombo. Que sea igual que la de un rectángulo. Bueno, gracias por venir. Y nada, en otra ocasión nos veremos de nuevo. Que sean muy felices.